A veces me entran ganas de coger a la primera persona que me toque los cojones y agarrarla del cuello, reventarla a los ojos y hacerle cualquier otra cosa porque es que hasta los huevos ya de la gente he de que aguantar mierdas de todo quisqui aunque por mi, creedme sería incapaz de matar a alguien aunque no estaría mal que otra persona lo hiciese en mi lugar mi corazón sigue siendo más oscuro que una madrugada mi mente es el hueco donde hay cuerpo seco y alma torturada te informo que tu inteligencia ha sido usada que la biblia te mintió y en el más allá no hay nada en esta mascota arrugada yo sigo expresándome si no fuera por ella la vena tuviera cortándome sigue mirándome con tu mirada pendeja mientras escribo rata que te salgan gusanos de las orejas mi alma se hace vieja y cada día más se queja porque mientras soledad se acerca alegría se aleja sigo en la misma historia que me acompleja de esa que dice que me ama busca cámara y me deja pero a la mierda tú esa muchachita que decía que me quería y me dejó por el que tiene más ropita pero déjame explicarte una cosita mi cuerpo te anhela pero mi corazón no te necesita yo soy el masoquita que aborrece el masoquismo mi alma salta y grita y mi cuerpo se queda en pasmo me di cuenta que cariño y odio son lo mismo y que un verdadero amor ya dura menos que un orgasmo mi egocentrismo es lo que me hace escribir porque lo que yo escribo es eco de lo que llegué a sentir entendí que tengo que creer en mi que con llorar a mi madre ya no vuelve a revivir yo sigo aquí sentado en el mismo desierto lo bueno de mi cada vez que me voy he vuelto jaja ya no se ni lo que es cierto o si lo que dicen que me quieren me quieren pero ver muerto cierto de hecho ya no soy la víctima si me llevo de la crítica me hubiera tirado de una séptima se que te lastima que tiene que mirar con asombro al mismo chamaquito que antes daba lastima en esta pagina sin angulo mi alma deambulo por culpa de ese amor hace mas de un año pero sin mas preámbulo voy a dedicarle una parte a ella la que me hizo tanto daño no se si todo fue un engaño mi amor sote pero te puedo jurar que por ti mi corazón late aunque no se como deciste que me encanta sonreirte queriendo ajolcarte y preguntarte porque me dejaste dime lo hiciste pa' burlarte de como mi alma se cargó me o mejor déjame matarte pa' que veas como lo hacemos en el infierno nos juntamos hablamos y nos entendemos que el demonio es de lo mio personal yo puedo hablar pa' que tu castigo no sea tan fatal el que el fuego pa' ti y pa' mi no puede ser igual si viví un infierno en la tierra el diablo no puede abusar pero total pesadilla mal soñada ni te odio porque el odio es un sentimiento y yo por ti no siento nada como nada te importo lo que sufrí y es que tu vivías por otro cuando yo moría por ti no digo que a ti te interese tampoco digo que nada de esto en un futuro me bese pero es que el odio es tan grande a veces que ya odio hasta mi corazón solo porque te pertenece mi alma aborrece la falsa promesa y aunque me pese sigo poniendo cartas sobre la mesa porque se que hay gente que lo mio no le interesa y que donde tengo los pies quieren ver puesta mi cabeza pero esa es su manera de alabarme y de rendirme homenaje a cada verso que yo he escrito no se porque quieren odiarme si la unica forma de callarme cortando mi lengua en pedacito de chamaquito mi infancia fue bendecida producto de dos familias totalmente agradecida todo fue felicidad hasta que un cáncer sin pensarlo y se llevó la mujer de mi vida desde entonces tengo una herida que no cierra producto de la falta de inspiración cuando no fluyo corazón y mente viven en constante guerra donde el beneficiado termina siendo mi orgullo cada quien en lo suyo y yo lo cojo con calma el mismo lapicero dentro de la misma palma mi alma vestida de luto y yo sigo aquí sembrando sabiendo que no recogería algún fruto todavía disfruto tirándole agua al sol mientras veo payasos que darían un brazo por ser el mejor y no sé qué sería peor si morirme o seguir viviendo con tanta gente falsa a mi alrededor señor si estás ahí yo quiero que tú sepas que no creo en ti porque ya se rebosó la copa y no es por meterme en la sopa pero en mi país la monja tan abortándole barriga a los papas soy el nieto de la gran puta que disfruta ver como dejo a todos esos payasos con la boca rota yo sé que te asusta que me dan uno y yo cojo dos y ese es mi método para hacerte sentir tan incómodo yo sé que dos más dos no son cinco es verdad pero tú no sabes si en una de esas cuatro hay alguna preña que se puso a loquear porque quería brillar ahora su barriga brilla más que ella y no sabe quién el papá te tiene que callar porque ya yo mortifique a todo el que con su pique no me pasó por encima aunque yo sabía que llegaría el día en que tendrían que hinkase ante el demonio de la rima oh ya zodiaco rdk el demonio de la rima quedó el odio al amor hay un paso en esta vuelta me quedé cojo manega pa' que te claro yeah real dinastía callejera rdk rap nicomio the mixtape coming soon oh oh odio i i i i i i i Gracias por ver el video.